Otra manera que también, y esto Francisca lo hizo harta veces, porque ella también miraba la literatura y se iba a mirar y empezó a ver que la idea de presentarles a los estudiantes modelos al inicio de la clase, antes de comenzar a trabajar, les ayudaba mucho a poder entender hacia dónde iban. Muchas veces lo que no ocurre es que tendemos a sobreestimar nuestras explicaciones, entonces, que por el hecho de que se lo explicamos o se lo dijimos a los estudiantes, entonces lo entendieron. Y la gracia de los modelos es que permiten que el estudiante pueda tener una idea mucho más clara sobre qué es lo que se espera de su trabajo, qué es lo que se espera que sea capaz de hacer, de conocer. Entonces vamos a revisar algunos ejemplos, pero usted podría decir que es un modelo, bueno, esto es una cita que muestra cómo esos modelos se pueden discutir en la clase. Entonces aparece en este relato de un profesor, dice, nos sentamos y admiramos, criticamos y discutimos lo que hace que el trabajo sea tan bueno, lo que hace que una escritura creativa sea convincente y emocionante, lo que hace que un proyecto de investigación científico o histórico sea significativo y conmovedor, lo que hace que una solución matemática novedosa sea tan impresionante. Básicamente es mirar, él hacía un trabajo que está muy bien hecho y empezar a entender qué es lo que está detrás de ese trabajo. Entonces miremos algunos casos. Por ejemplo, Francisco, una de las cosas que hacía, por ejemplo, en matemática, era que le daba a los estudiantes un ejercicio que estaba bien hecho y empezaba a ver con ellos qué características había tenido, que eran cosas que a ella le importaba resaltar, que tenía que ver con el orden, con la secuencia de pasos que los estudiantes podían seguir. También le resaltaba a los estudiantes, por ejemplo, además del orden, la estructura que tenía y que era como fácil poder seguir el proceso de pensamiento que estaba detrás, como que era muy obvio que es lo que había hecho el estudiante para ella. Ahí le interesaba eso, que fuera así como súper transparente, pero también hay otra manera en que esto se puede hacer. Revisemos el caso, por ejemplo, de educación física, que es la foto que aparece al medio, abajo de los niños, saltando. En educación física también, por ejemplo, una profesora o un profesor podría ejemplificar y usar de modelo, digamos, a un estudiante que haga algo muy bien, ojalá si no mostremos siempre al mismo estudiante, sino que lo vayamos alternando. Os podemos mostrar también un video de alguien experto, de un atleta o de un futbolista, un tenista, basquetbolista, cualquier cosa. Y luego pedirle a las niñas y los niños que puedan repetir eso, puedan hacer algo similar. O si hay un, por ejemplo, nos inventemos que hay alguien que está saltando, que nos interesa mirar particularmente una parte de ese salto. El modelo en general siempre es bien amplio. Entonces lo que nosotros tenemos que pensar es qué cosa de ese modelo es la que a nosotros nos interesa, dado el objetivo de aprendizaje que buscamos que ello alcanza. Ese es el juego, eso es lo que Francisca miraba todo el rato, de poder hacer ese foco. Gracias.